Lo podemos admitir y no pasa absolutamente nada. Le echamos horas y horas y horas, decenas, centenares de horas a Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 de PlayStation. Salió en el 96 en Europa, pero era una castaña de juego, no nos engañemos. Algo le pasó a PSX, que tenía dos Dragon Ball y tenían unas grandes introducciones como lo que estáis viendo, pero a la hora de verdad jugablemente eran muy flojitos. Me refiero también a Final Bout, otro que tal baila. Pero no pasa nada por decir que jugamos decenas y decenas de horas con los amigos. Era una época de flipada máxima con la serie y es lo que tocaba, no pasa nada por decirlo. Así que hoy vamos a hablar de Ultimate Battle 22, el juego que yo creo que la gente jugó mucho más de lo que se merecía. Como veis, la intro recuerda bastante a otro título que salió bastante mejor que Shinbuto Oden de Saturn, no salió de Japón. Son dos títulos que tienen similitudes, pero sobre todo diferencias. Es verdad que comparten plantilla de personajes, comparten sprites, comparten la intro como decía, pero que a la hora de ejecutar los dos juegos se diferenciaban bastante. Y podríamos decir que este era el patito feo de la familia, si es que se puede considerar que era de la familia Butoden. Así que vamos a ver un poco qué traía consigo Ultimate Battle 22. Lo primero de todo, una de las mejores plantillas de los años 90. Estamos viendo, tenía 22 personajes seleccionales, más 5 que eran secretos y que abarcaban de todo. Estamos viendo, ya lo estáis viendo, pues los grandes enemigos de Freezer, de Cell, de Buu. Teníamos incluso personajes del Dragon Ball original, como puede ser Goku pequeño o Muten Roshi. Y en definitiva, no faltaba casi nadie. Es difícil echar en falta algún personaje entre los 27 que se escogieron. La selección era muy buena, como no puede ser de otra manera. Pero es cierto que con eso no basta. Estaban los grandes personajes que habíamos visto en los Butoden de Super Nintendo. Había muchas novedades. Por fin podíamos jugar con una fusión como la de Gojieta, por ejemplo. ¿Y qué falló? Pues falló precisamente lo que no puede fallar, que es lo que pasa cuando empieza el combate. La fórmula era conocida por todos. Botón de patada, de ataque, ataque esquí y poder volar. Pero no estamos a un Butoden al uso. Aquí lo estáis viendo. El escenario se iba estirando un poco y cuando volabas también había un efecto para verlo. Pero no se partía la pantalla. O sea, el escenario era muy pequeño y eso le pesaba. Además, había un efecto muy raro porque teníamos los sprites típicos de toda la vida de la saga Dragon Ball en los años 90. Pero con escenarios tipo poligonales. Y la sensación, la verdad, es que era bastante extraña. A todo esto tenemos que los controles, la respuesta de los mismos, era algo lento y algo impreciso. No era el mejor juego del mundo en todo este sentido. El problema de usar una fórmula así es que, por ejemplo, nos cargábamos la posibilidad de partir la pantalla, la posibilidad de ver las escenas cuando hacíamos los ataques especiales o de devolver los ataques con los clásicos choques de onda vital. O sea que, aunque a nivel vistoso, al menos los sprites eran espectaculares y algunos escenarios estaban bien recreados, todo este conjunto, tanto jugable como visual, no acababa de convencer absolutamente nada. Y es una lástima porque los personajes todos tenían ataques reconocibles. Aquí estáis viendo cómo se convierte a Goku en Ozaru, por ejemplo. Y tal y como le pasaba a él, pues aquí tenemos a Mutenroshi con el mítico ataque con el que intentó encerrar a Piccolo como hizo su maestro en su momento. Y, en fin, es una lástima porque la plantilla merecía mucha mejor suerte. Estamos hablando de un título que salió mucho más tarde, en 2003, en Estados Unidos. O sea, imaginaos la cara que hicieron los yankees cuando recibieron este juego. Teníamos, si no me equivoco, una decena de escenarios como Name, como la ciudad en ruinas, como la cámara hiperbólica o el escenario de los torneos de las artes marciales que aquí estáis viendo. Y como curiosidad, dos personajes no podían volar. Eran el caso de Satán y Mutenroshi. Y, en cambio, Goku pequeño sí que podía hacerlo gracias a la nube Quinton. Es una lástima porque viendo tantos detallitos como estos que os estoy contando, que finalmente el título no acabara de funcionar, pues fue una pena. Yo creo que, si lo comparamos con Shinbutoden, que salió en Saturn poco después, ese mismo año, si no me equivoco, vemos que ese juego iba mucho más completo de modos. Por ejemplo, estaba el modo Satán, ya sabéis que es ese modo de apuestas que ayudas a que gane uno el torneo. Teníamos la pantalla partida, los ataques especiales y un conjunto visual mucho más potente porque los escenarios también eran en formato 2D. Una última curiosidad, cuando luchaba Goku pequeño contra Goku pequeño, cuando uno perdía, pues mirad qué pasaba. Ahí lo tenéis, se convertía en Olong para intentar explicar esta diferencia. Así que, así es Ultimate Battle 22. Un título que el fan deseaba porque tantos personajes no lo habíamos visto nunca. Veníamos de un Hyperdimension con 10 personajazos, pero 10 solo eso. Con gráficos de nueva generación, por así decirlo, pero que jugablemente fue un auténtico desastre. Y pasó sin pena ni gloria. Me gustaría repetirlo, no es un port de Shinbutoden. Ojalá hubiera salido también de Shinbutoden, porque no estaríamos hablando. El que es para muchos uno de los peores Dragon Ball de lucha que se han hecho. No sé si estáis de acuerdo con esto, lo vamos a ver en los comentarios. Y nada, la semana que viene volvemos a la carga con más Dragon Ball. ¡Hasta la vista!